Quiero saber, ¿desde dónde nace esa pasión por el periodismo? ¿Cómo nacimos? Sinceramente no sé, no sé bien porque ya desde chico me gustaba estar con los micrófonos, con los cables, las cámaras, pero te digo no sé porque hay veces que uno tiene un familiar que está vinculado con una profesión, más de todo lo que es medios de comunicación. Y en mi caso no era así, yo soy de la provincia de Santa Fe, soy originario de ahí, de un pueblo que se llama Santa Clara de Zaguer, que tiene 2.000 habitantes. Mi papá es carpintero y mi mamá se llama de casa. O sea, nada que ver, nada que ver. Pero yo usaba la carpintería para armarme una cámara de televisión y para armarme un micrófono y jugaba con eso desde chiquito, invitaba a mis amigos a jugar a la radio. No sé de dónde me surgió eso. Y tal vez puede ser que, sí, mi familia siempre miraron mucho los noticieros, escucharon mucho los informativos por radio y tal vez eso fue lo que se me fue pegando de a poco y hizo que después terminara estudiando esto. ¿Y empezaste a trabajar allá en Santa Fe o una vez que ingresaste acá a estudiar? Empecé a trabajar en Santa Fe, pero más como un hobby, me divertía mucho. De hecho lo sigo haciendo también porque si no la pasas bien, yo creo que no es así. No es un trabajo, no tiene sentido. Hay que cambiar dentro de lo posible, ¿no? Y empezaba a hacer algunos trabajos en la radio local, después en el cable local. Después pasé a una radio de una provincia, que es la provincia de Córdoba, que está muy cerca de donde vivo yo, ya en una ciudad que se llama San Francisco, que es bastante más grande. Y bueno, después me vine a estudiar acá y acá también traté de hacer lo mismo en distintos medios hasta que se me dio la posibilidad de entrar en un medio nacional. Pero siempre tratando de meterme y hacer algo relacionado con la actividad.